El enviado especial de Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, Lactar Barahimi, sugirió al Consejo de Seguridad imponer un embargo de armas con destino a todos los combatientes en Siria. En una carta enviada, el organismo Barahimi destacó la necesidad de alcanzar una solución política fundada en el Comunicado de Ginebra, que establece principios para una transición política en el país. Damasco ha acusado a Estados Unidos y sus aliados de dar apoyo logístico y financiero a los grupos armados que azotan a la población siria. Gracias.